A ritmo de sonido porque llegó Pica Perica y dice ¡ay! Señora su periquito me quiere llevar al río Señora su periquito me quiere llevar al río Y yo le digo que no porque me muero de frío Y yo le digo que no porque me muero de frío Pica, pica, pica Perica, pica, pica, pica la rama Pica, pica, pica Perica, pica, pica, pica la rama ¡Y eso! Señora su periquito me quiere llevar al río Señora su periquito me quiere llevar al río Y yo le digo que no porque me muero de frío Y yo le digo que no porque me muero de frío Pica, pica, pica Perica, pica, pica, pica la rama Pica, pica, pica Perica, pica, pica, pica la rama ¡Y eso! Música Señora, su periquito me quiere llevar al río Señora, su periquito me quiere llevar al río Y yo le digo que no, porque me muero de frío Y yo le digo que no, porque me muero de frío Pica, 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 perica, pica, pica, pica la rama Pica, 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 perica, pica, pica, pica la rama El sabor Música 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 Para que siga bailando, siga zapateando Música Y donde están las mujeres que vinieron solteritas en esta noche Mujeres palmas arriba, mujeres palmas arriba Mujeres palmas arriba, mujeres palmas arriba Música Para que siga bailando, siga disfrutando el ritmo de zonecito y dice Música Llévala, llévala, llévala Llévala, 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 llévala Para que siga zapateando Música Y ya se cansaron El grito de las señoritas Música Y el grito de las mujeres chingonas Música Y donde están las mujeres chingonas Chingonas palmas arriba, chingonas palmas arriba, chingonas palmas arriba, chingonas palmas arriba, chingonas palmas arriba Música Música Al ritmo de zonecito y dice Música Música